Nosotros continuamos con más en Como en Casa, el morning show que te divierte, te entretiene y te informa, y eso justamente va a ser ella con nosotros, informarnos de cuáles son esos aspectos que tenemos que tener en cuenta para priorizar nuestro tiempo a propósito de que estamos en vacaciones, los que están, los que tienen niños pequeños, porque en mi caso trabajo todos los días. Con nosotros hoy en Como en Casa nos acompaña nuestra querida Mari Bello de Bello Orden RD. Mari, buenos días. Buenos días, Carmen. Qué bueno tenerte por aquí. Gracias, igual, yo encantada de siempre pasar por acá, por la casita. Con tu peinado, tu make-up, tu vestido, todo muy fashion. Ah, caramba, estoy aquí poniéndome al día con ustedes. Qué bonita. Mari, gracias por acompañarnos, y yo creo que muchos padres que nos están viendo desde casita, sobre todo aquellos que tal vez no han puesto a sus hijos en un campamento, tienen esa disyuntiva de qué es lo que vamos a hacer con el tiempo en las vacaciones, porque pasan dos cosas. Primero, nos excedemos poniendo cantidad de actividades y terminan los niños agotados y nosotros explotados, que no te puedo explicar. Y lo segundo es que lo dejamos tranquilo, dejamos que la bola corra, y entonces cuando nos damos cuenta en el día entero solo hemos hecho una actividad. Entonces, ¿cómo podemos priorizar ese tiempo para hacer realmente todo lo que queremos hacer en el día? Lo importante que tienen que tener en cuenta es que, como tú dices, no todo vacaciones salir a pasear o no todo no hacer nada en casa. Ok. Es aprovechar un poco más el tiempo haciendo actividades. Por ejemplo, hay chicos que se quedan en recuperación en la escuela, y cuando se quedan en recuperación tú tienes que, él tiene que seguir una rutina por las mañanas que a lo mejor los demás de la casa no la tienen. Entonces, si eso es así, entonces a ese niño hay que sumarle una actividad extra para que él pueda decir, ok, estoy en vacaciones aunque estoy en recuperación. De ese tipo de actividades pueden ser actividades creativas, recreativas en la casa. Y Mari, ¿sería bueno ponerlos en otra parte del hogar, a ellos solitos? No, no, no. Generalmente cuando están en recuperación van a un centro a hacer su actividad para refuerzo. Casi siempre van, se trasladan. Bueno, yo me refería a los que se quedan en casita, pero... Sí, sí, pero que también es bueno tomar en cuenta a esos niños que todavía en estos días están en etapa de recuperación. Y que mientras unos están divirtiéndose o tal vez en una actividad diferente a la del día a día de colegio, él está en recuperación. Entonces, a ese chico en particular es importante dedicarle un poquito más de actividad ya más divertida en las tardes, por ejemplo, o después que llegue de su clase de recuperación. Entonces, por ejemplo, el tipo de actividades de la casa pueden ser actividades creadas por uno mismo. Hay muchísimos juegos divertidos que uno puede con cosas de la casa hacer en la casa y hacerlo divertido. Justamente como tú dices, abrir un espacio, diseñar un espacio en donde se pueda hacer ese tipo de juegos si no tienen patio, porque lo ideal fuera que todo el mundo tuviera disponibilidad de un patio para que los niños salgan y jueguen. Pero nada, entonces, con relación a eso, también hay muchos juegos de mesa que pueden interactuar los chicos que últimamente no se están utilizando tanto los juegos de mesa, porque usan más las tabletas y las pantallas. Los celulares, todos los aparatos inteligentes. Irrónicos, exacto. Entonces, las cosas que son manuales y visuales suelen ser más divertidas y agotan un poquito más a los chicos. Entonces, cuando lo agotan, tú puedes garantizar el que descansen mejor en la noche o que vayan más temprano a la cama, porque cuando no van al colegio, si tú no le pones actividad, entonces no van a ir temprano a la cama. Ahora, María, ¿cuál sería un rango de tiempo prudente para empezar las actividades y que duren las actividades? Por ejemplo, desde las 8 hasta las 5, desde las 9 hasta las 4, desde, no sé, media tanda. Si es una jornada completa, sería muy exhaustivo. O sea, ¿cuál es la manera correcta? Bueno, lo ideal sería que dos horas en la mañana de actividad o dos horas en la tarde de actividad, porque es que las actividades, tú también tienes que, ¿cómo te digo, irla juntando con las tuyas de la casa, con la familia? O sea, tú tienes que tener momentos de familia con ellos, compartir con ellas. Y momentos de descanso también, porque de 8 a 5 de la tarde, mi amor, eso es para terminar así. Eso mismo, pero que también otra cosa es, que quería mencionarte, que este tiempo de vacaciones es ideal para tú llevar a los chicos a chequeos médicos, a chequeos de dentista, que generalmente el dentista es uno de los chequeos que siempre se prolonga un poquito más. Sí. Pero el tiempo de vacaciones es el ideal para eso, tú sabes. Y también no se puede quedar el hecho de que podemos aprovechar parte de las actividades que tenemos con ellos en la casa de enseñarles a algunos quehaceres del hogar. Ah, súper importante. Y los involucrando. Sí, y los involucrando, que si en la cocina, que si en el patio, que si arreglar alguna habitación, algunas cosas de ellos, que si enseñarles con el tema de los juegos. Ustedes saben que yo siempre les menciono mucho todo esto del orden y la organización, porque es mi fuerte. Y esto no se puede quedar. El orden es prioridad que ellos aprendan poquito a poquito, aunque sea de ratitos en la casa. Claro que sí. Bueno, Mari Bello, de Bello Orden RD, ha estado compartiendo con nosotros algunos tips. Ya ustedes saben, no me exploten a los niños, que ahora tenemos una tendencia a cargarlos, a que naden, brinquen, bailen, patalense, de pastillas, canten, sean fitness, como en sala. Es demasiado agota, solo pensarlo, agota bastante. Así que ahí tienen unos consejitos muy buenos. Y me gustó la parte también de integrarlos a ellos en el quehacer de la casa. Sí, es muy importante. Porque tú tienes que buscar la manera de que ellos lo hagan divertido, que sea aparte como un juego. Entonces ellos lo disfrutan. Bueno, Mari, muchísimas gracias por acompañarnos. Nosotros ahora nos vamos a una pausa comercial. Ustedes, antes de irnos a la pausa, van a seguir a Mari en arroba Bello Orden RD. Ahí se me cruzaron los dos nombres, el del negocio y el de Mari. Y así pueden obtener más informaciones de lo que hemos hablado hoy y de otros detalles que también son importantes para tomar en cuenta a la hora de organizar todo lo que está en nuestra casa y en nuestra vida también. Nos vamos a una pausa y tú te quedas con nosotros. ¡Gracias!